¡HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día! Desde Chaluteca, en la colonia San Juan Bosco, queremos saludar en sus 7 años de edad a Aileen Dayana Aguilera. Te saludamos, princesa, de parte de tus padres, tu hermanita Lía y todos tus seres queridos. Muchas felicitaciones para Donaldo Mejía, que Dios bendiga su vida siempre, le desean sus hermanos y sus padres. En sus 15 años de edad, queremos saludar al consentido de la casa, Santos Alexis. Si te saluda a tu mami Caterin, tu papi Joche, tus hermanos y todos tus seres queridos, te desean un super feliz cumpleaños. ¡Que la pases de lo mejor! El príncipe de la casa celebra sus 8 años de edad, Jeremy Flores. Te saludamos hasta la colonia Cantarero López, en Tegucigalpa, de parte de tus hermanitos y tus padres. Esta princesita hermosa es Rixi Guadalupe Quiroz y está de cumpleaños celebrando un año más de vida. ¡Que la pases super bien! Ella es la hermosa Amanda Griselda y está de fiesta. Hasta la saludan sus hijas, Cristel, Johanna y Scarlett le desean un feliz cumpleaños. Ángel, Jair y su mami Angélica le desean que cumpla muchos años más. ¡Que la pases de lo mejor en sus 40 años de vida! Le deseamos a Fernando Hernández Salamanca. Un gran hombre, un hombre trabajador y un ejemplo a seguir para toda la familia Hernández. Los saludamos y le deseamos que cada una de sus metas se cumplan y que todos sus sueños se hagan realidad. En sus tres añitos saludamos a Giselle López, princesa hermosa. Te saluda tu mami, tu papi, tus tías, tus abuelos y todos tus seres queridos. Lilian Corrales celebra sus 35 años de edad. Hasta Juticalpao Lancho la felicitamos de parte de sus sobrinos y toda la familia. ¡Que la pase de lo mejor! Le deseamos a Roger Antonio López Elbir de parte de toda la familia Elbir. Bendecimos tu vida. Damos gracias a Dios porque te permite celebrar un año más. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.